... La jornada del viernes en Corense ha sido típicamente otoñal. Recordamos que estamos al final de la primavera, de hecho este próximo fin de semana es el último de esta primavera... ...pero parece querer despedirse como si fuera un día más propio del otoño... ...con temperaturas bajas y precipitaciones abundantes, sobre todo a lo largo de la tarde. Hola, buenas noches. Como les decía, es el último fin de semana de la primavera... ...pero parece que estamos en otoño y es que como pueden ver en la imagen del modelo europeo... ...la jornada del sábado tendremos inestabilidad, esa inestabilidad que venimos arrastrando de días pasados... ...pero es que en el domingo tenemos la visita de un frente asociado a esta borrasca... ...que pueden ver que se sitúa, cuyo centro está al norte, en el mar Cantábrico. Así que lo que nos espera este fin de semana es abundante precipitación, bajada de temperaturas. Vamos ya con lo que sucederá el sábado. Tendremos en nuestra provincia cielos parcialmente cubiertos y chubascos. Por la mañana estos chubascos se prevé y los modelos nos indican que serán un poco más suaves... ...serán más esporádicos y a medida que vaya avanzando la tarde estos chubascos irán en aumento... ...sobre todo en las regiones de nuestra montaña. Aquí se prevé que a la tarde los chubascos puedan tener un carácter tormentoso. Ya les digo que no se prevén acumulados importantes, pero sí que puede haber algo de tormenta en esas zonas... ...por ejemplo del macizo central. En cuanto a los vientos, el sábado serán flojos y por la mañana variables... ...y por la tarde ya tenderán a ser del oeste debido ya a esa entrada del frente... ...que se va a producir entre la madrugada del sábado y el domingo. En cuanto a las temperaturas, van a descender en la jornada del sábado, van a ser un poquito más bajas que en días pasados. Así que en Unense esperamos tan solo una máxima de 20, en Carballiño 18, al igual que en Celanova 19 también en Nuevarco. Es decir, no se pasará prácticamente de los 20 grados. Y las mínimas tendrán valores bastante parecidos a días pasados. 14 de mínima unense, 12 en Maceda, 14 en Rivadavia, también 14 en Nuevarco o 12 que esperamos en Viana. El domingo, como les decía, sobre todo entre la madrugada del sábado y el domingo, ya entrará ese frente que nos traerá precipitación. La precipitación más continua del frente será durante la madrugada y cuando nos levantemos por la mañana, el domingo, tendremos una precipitación tipo chubascos. Probable que incluso en algún momento podamos ver algún rayo de sol. En cuanto vaya avanzando esa jornada de domingo, los chubascos se prevé que cada vez sean más esporádicos. Los vientos en el domingo van a ser moderados, serán del sudoeste y las temperaturas no se esperan grandes variaciones y de producirse sería algún leve descenso. Esperamos en Municia, como ven, una máxima de 20 igual, 18 en Celanova, 17 en Maceda, 18 en Nuevarco, 17 en Viana y las mínimas, ya les digo, que no tendrán cambios significativos. En Galicia en la jornada de sábado tendremos inestabilidad y esa inestabilidad se centrará sobre todo en las regiones del interior de nuestra comunidad. Ahí es donde se puede producir a lo largo del día chubascos. Por la mañana se prevé que sean más aislados y esporádicos y por la tarde en esas zonas de interior de la provincia de Eurense y también sobre todo en las zonas de montaña de la provincia de Lugo, no se descarta que tengan un carácter tormentoso por la tarde. Los vientos este día van a ser variables y serán flojos por la mañana y por la tarde, ya serán de componente oeste e irán aumentando de intensidad por ese frente que les decía que iba a entrar en la madrugada entre sábado y el domingo. Las temperaturas descienden en el sábado, así esperamos, en Coruña tan solo 18 grados, al igual que Ferrol, 17 de máxima Santiago, 18 en Fisterra, al igual que en Lugo. Y las mínimas descienden también ligeramente, 14 en Ferrol, 14 en Coruña, 12 en Santiago o 13 que esperamos en Pontevedra. En el domingo en Calicia, como les decíamos, tenemos la entrada de ese frente de madrugada, será una precipitación más continua. Así tendremos ya por la mañana cielos bastante cubiertos en toda la comunidad y precipitaciones que se espera que sean abundantes, sobre todo más en la franja atlántica. Estas precipitaciones se irán desplazando, se irán entrando hacia el interior, sobre todo por la mañana. Ya por la tarde esperamos que esos chubascos, aunque se pueden producir en cualquier punto de nuestra comunidad, cada vez sean más débiles. Los vientos en esta jornada van a ser moderados, serán del sudoeste y podrán tener rachas fuertes en el litoral noroeste. Las temperaturas no van a tener grandes cambios, si acaso algún ligero descenso. En Lugo esperamos una máxima 17, en Santiago solo esperamos 15 grados de máxima, 17 en Fisterra, al igual que en Pontevedra. Y las mínimas no esperamos grandes variaciones, 11 en mínima en Lugo, 14 en Ferrol, 14 en Coruña, al igual que en Fisterra. El sábado en la península ibérica tendremos inestabilidad, esa inestabilidad que venimos arrastrando de días anteriores, por esa influencia de esa dana, de ese aire frío en altura, que lo que nos traerá serán chubascos de carácter tormentoso y nubes de evolución en toda la península ibérica y también pueden llegar a Baleares. Está claro que cuanto más al este, sobre todo en el oriental y en Baleares, serán mucho más débiles y esporádicos. Donde se espera que sean especialmente fuertes será en las montañas del área cantábrica y también en Pirineos. Cuanto más al sur y más al este, pues cada vez menos probabilidad de precipitación en Canarias. Tendremos cielos con intervalos nubosos y se puede esperar alguna precipitación al norte de las islas de mayor relieve. Este día las temperaturas van a subir en el área cantábrica, también esperamos que suban en el este, en el área mediterránea y también en Baleares, no esperándose cambios significativos en el resto. El domingo, debido a la entrada de ese frente, esa inestabilidad toda ya va a desaparecer, pero tendremos esa entrada de nubosidad que será más probable en todo el noroeste, es decir, esta zona es donde se esperan más precipitaciones y cuanto más hacia el oeste, pues más probable serán y más intensas serán. No descartamos que esas precipitaciones puedan llegar a la zona de Pirineos, pero ya serían mucho más débiles. Cielo mucho más despejado, cuanto más al sur, en Baleares cielos despejados y en Canarias cielos con nubes y claros y la probabilidad de algún chubasco en esas islas de mayor relieve. Este día las temperaturas van a subir en el área cantábrica, también en el suroeste y van a descender en el noroeste. Hoy nos despedimos con estas imágenes que nos envían nuestros telespectadores, que participan en nuestro concurso para enseñarnos y mostrarnos la belleza de esos lugares y la meteorología, como les llamamos nosotros, nuestros vigilantes del cielo. Como pueden ver, hoy no vamos a dar información de las playas debido a la meteorología que tenemos, pero les recordamos que quizás este fin de semana sea estupendo para hacer esos planes que algunas veces posponemos esperando a una meteorología menos apropiada para irnos a la playa. Así que les invitamos a hacer turismo de interior este fin de semana. Nos despedimos, les deseamos que pasen un estupendo fin de semana y nos vemos el lunes. Buenas noches.